Hola, mi nombre es Álvaro Martínez y soy director de la revista Nos Magazines. Hoy quiero invitarlos para que hagan una descarga en formato digital y puedan revisar la última edición en cualquiera de sus dispositivos. ¿Qué debes hacer? Solo dejarme tu nombre y tu correo electrónico y ya podrás iniciar la descarga de más de 100 páginas de contenido especialmente preparado para las regiones de Maule, Ñuble y Bio Bio Los Ángeles, en lo que va a ser la experiencia más cercana a tener el papel en tus manos. Ya lo sabes, es una excelente oportunidad para que puedas disfrutar de todos los reportajes, entrevistas, vida social, empresarial, columnas de opinión y mucho más en la última edición de Nos Magazines. Nos vemos, chao.